¿Cómo están gente querida? Hoy vamos a hablar del efecto Jimmy. ¿Será el terror de todo motociclista? ¿Cuántas veces lo hemos oído, visto e incluso sufrido? Hoy te voy a explicar qué es, por qué se produce y cómo solucionarlo. Lo primero, ¿Qué es el Jimmy? El Jimmy es un movimiento brusco del manigar, el cual oxila moviéndose la dirección de un lado a otro bruscamente. Los hay de diferentes tipos, por diferentes motivos y con diferentes soluciones, aunque todos comparten el mismo trasfondo. ¿Por qué se produce este efecto? El 50% de los Jimmy que se sufren es porque el asfalto está en mal estado. No hace falta ni acelerar fuerte, ni llevar una velocidad elevada, porque incluso con una suspensión en mal estado y un asfalto en mal estado, el Jimmy no te lo quita nadie. El Jimmy reactivo es ese que te pega latigazos en la dirección, tiene varios motivos, pero principalmente se produce por un exceso de gas a la salida de una curva o un tren delantero muy ligero. También puede suceder por una dirección muy cerrada, es decir, las motos sport tienen una dirección más cerrada y son más propensas a que el efecto Jimmy pase, que a una moto chopper que tiene la dirección más hacia adelante, por lo general es menos probable que a este tipo de motos le suceda. Pero sí puede suceder por un desajuste en la suspensión o unos neumáticos en mal estado. Incluso simplemente por estar combinados de mala manera. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que evitar mezclar marcas de gomas o modelos de neumáticos. Si compraste Firestone, Firestone. Si compraste Dunlop, Dunlop. Siempre tener los dos neumáticos de la misma marca y mismo modelo. También podemos ver que el Jimmy en alta velocidad tiene otro factor detonante. Es sensible a una fuerte aceleración, pero incluso a una velocidad constante a alta velocidad si vas muy cargado en la parte trasera, como por ejemplo acceso de equipaje o pasajero, que también puede ser. No si no tienes un buen aplomo en el tren delantero es muy probable que el manillar empiece a mostrarse inestable, pero de manera menos violenta, como mi esposa. Otro motivo que puede acrecentar el problema es aferrarse con fuerza al manillar. Como si no hubiese mañana. Suena contradictorio, yo lo sé y difícil de decir, pero muchas veces son nuestros propios brazos los que al intentar corregir el bandazo hacia un lado o hacia el otro, hacemos fuerza hacia un lado u otro, pero de la forma equivocada. Porque nunca vamos a ser tan rápidos como los propios latigazos del manillar. Y trasladamos con nuestro cuerpo el efecto de movimiento a toda la moto y una vez que eso pasa, la caída muchachos es inminente. ¿Cómo podemos arreglar el Jimmy? Generalmente la solución técnica sería cargar peso adelante, pero definitivamente se logra esto sin hacer fuerza en la dirección. Así que olvídate. Hay muchos expertos y pilotos que dan una solución que yo creo que es la correcta. Ellos dicen que dejemos de hacer fuerza y mantener los brazos relajados, pero no soltar el manillar, sino que brazos relajados sin soltar el manillar, pero sin hacer fuerza. Siempre y cuando no sea un Jimmy catastrófico, del que no hay solución posible, siempre tiende a volver a su posición inicial. Existen algunas mejoras que pueden ayudar a evitar este problema. El primero y más conocido es instalar un amortiguador de dirección. Yo no creo que lo evite, pero te ayudará seguramente a mitigarlo. ¿Por qué te digo que no creo que lo evite? Porque he visto muchas veces que le han pasado motos que tienen este sistema. ¿Que evite el problema? No, pero sí te puede ayudar a mitigarlo un poco. ¿Qué consecuencias produce el Jimmy? Una de las consecuencias más típicas, sin contar la caída por supuesto, es la separación de las pastillas de freno. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando un Jimmy resulta muy violento, la dirección se mueve de un lado a otro, creando una inercia muy fuerte que llega a separar la pastilla de freno. Los pistones de las pinzas se retraen. Siempre que suframos un fuerte Jimmy es conveniente parar la moto, bombear el freno delantero, al menos accionar un par de veces para reposicionar las pastillas de freno. Bueno muchachos, lo vamos a dejar hasta acá. Si esto te pasó, dejame en los comentarios, así podemos aprender todos sobre este fenómeno. Muchas gracias amigos, cuídense en la calle, abrazo grande a todos y nos vemos en la próxima. Gracias. Chau.